Buenos días y bienvenidos a Cabra y sobre todo con el honor de recibir a la Ministra de Sanidad en nuestra provincia, en Córdoba. En un momento importante en el que estamos, como bien sabéis, en elecciones al Parlamento de Andalucía y en el que tenemos distintos proyectos estrella y sobre todo defensas desde el Partido Socialista Obrero Español. Una, como bien sabéis, es la sanidad pública y de calidad. En estos momentos en los que siempre ha sido un logro del pueblo español y del pueblo de Andalucía también, dentro del Estatuto de Autonomía, que también lo consiguió, y evidentemente también desde esa apuesta de la mejora de la calidad de los andaluces y andaluzas, y en este caso de cordobeses y de cordobesas. La sanidad pública en estos tres años y medio del Partido Popular en la Junta de Andalucía ha ido a peor y lo sabemos por las listas de espera, lo sabemos por las colas en los centros de salud. En plena pandemia y en estos momentos, personas mayores que yo he vivido, incluso en mi pueblo, a las seis y media de la mañana y a las siete de la mañana para pedir una cita para el médico de cabecera, porque Salud Responde no respondía. Y por lo tanto, esas colas que se hacían en los centros de salud, le pedimos que el 19 de junio hagan colas para votar al Partido Socialista. Desde un pasto por la sanidad pública, pero sobre todo desde esa apuesta a la mejora de la calidad del servicio de atención primaria, de las pruebas también sanitarias, evidentemente de las listas de espera de muchísimas personas que están esperando para las operaciones. Listas de espera que tuvimos un pasto en el momento en que estaba gobernando el Partido Socialista y que queremos volver a recuperar desde una apuesta importante, 48 horas. 48 horas en la apuesta del Partido Socialista en Andalucía para recibir a las personas enfermas cuando pidan cita en su centro de salud. Esa es nuestra mayor apuesta de la mejora de la calidad. En un momento en el que, como bien sabéis en los últimos estudios, la calidad del servicio sanitario en Andalucía ha pasado a los peores balances junto con Murcia. Eso sí, hemos conseguido ser los primeros en privatización. Hemos subido más de nueve puntos en privatización de fondos públicos que se han derivado a la privada. Y lo que nos preguntamos en plena pandemia, ¿dónde derivaron los fondos que el Gobierno de España, el Gobierno de Pedro Sánchez envió a Andalucía? Porque a los andaluces y a las andaluzas no les ha llegado. Por lo tanto, el Partido Socialista sigue apostando por la sanidad pública de calidad. Nuestra apuesta lo ha sido siempre, lo sigue siendo y lo será. Y esperamos que el 19 de junio esas colas de mayores, de jóvenes y de personas también de mujeres que esperaban en los centros de salud hagan cola por votar por el Partido Socialista y una sanidad pública que realmente les dé esa mejora de la calidad y no del fondo, ni de los recursos económicos que tienen para privatizar o buscarse un seguro privado. Tenemos que darlo desde lo público, desde lo público que ha sido siempre nuestra apuesta. Y, por lo tanto, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Esperamos una masiva participación el 19 de junio por algo que ha sido estrella siempre en Andalucía y orgullo del pueblo andaluz, la sanidad pública de calidad. Y os dejo con nuestra querida ministra. Muchas gracias. Buenos días. Saludos cordiales. Y gracias por estar aquí en este encuentro, hoy aquí en Cabra, con sectores del ámbito de salud. Miren, estamos ya casi en el ecuador de la campaña. El próximo 19 de junio los andaluzas y los andaluces van a decidir el gobierno que quieren. Y hay dos opciones. Una opción que significa avance, que significa ampliación de derechos, que significa eliminación de copagos para no tener que volver a elegir entre ir a la farmacia o ir al supermercado, y eso es Partido Socialista andaluz, o votar al Partido Popular o lo que es lo mismo, votar a la extrema derecha. Tienen que saberlo muy claro los andaluces que votando Moreno Morilla, que por cierto, las siglas del PP aparecen en su cartel muy pequeñito, no sé, tendrá que explicar por qué. Significa dar entrada, blanquear a la ultraderecha en Andalucía, cosa que desde luego creo que los andaluces tienen que pensarlo bien y por algo una invitación masiva a votar a favor del progreso, a votar a favor del avance. Miren, los socialistas somos los garantes de la sanidad pública en este país. Fue un ministro socialista, Ernest Lluch, el que trajo la Ley General de Sanidad en el año 86, que significó la sanidad pública para este país. En plena pandemia, con las mayores dificultades, el gobierno de Pedro Sánchez ha inyectado recursos a las comunidades autónomas como nunca. Y lo quiero decir bien alto y bien claro, la comunidad andaluza ha sido las comunidades que más recursos ha recibido. Miren, en el año 2021, 2.300 millones extra para la COVID al margen del sistema de financiación. En el año 20, 2.200 millones. La pregunta que tenemos que hacernos es, con eso, casi más de 4.500 millones extra, ¿ha mejorado o no la sanidad pública en Andalucía? Evidentemente, los datos y los indicadores dicen que no. Por tanto, desde luego quiero hacer una llamada a que los andaluces, las andaluzas, acudan masivamente el próximo 19 de junio a votar porque creemos que va a ser el próximo presidente de Andalucía, Juan Espada. Un buen gestor, un hombre comprometido con los servicios básicos, con el estado de bienestar, con el que se garantiza la calidad de vida de las andaluzas y de los andaluces. Por tanto, hablar de Partido Socialista Andaluz, hablar de Partido Socialista Obrero Español, significa hablar del estado del bienestar, significa hablar de la mejora de la gente, significa eliminar los copagos como hemos hecho el Partido Socialista. Cuando el PP ha gobernado en este país, hemos tenido los mayores retrocesos en derechos. Cuando gobernamos los socialistas, los mayores avances en el derecho. Eso es lo que lo jugamos y se juegan los andaluces el próximo 19 de mayo. Avance con los socialistas, con las socialistas, o retrocesos con el Partido Popular y con la entrada de la ultraderecha en un gobierno de Andalucía.